...al Congreso, ¿no? Pero afuera del Congreso recién hubo incidentes. Ahora la situación, lo que decía Nuria, ¿no? Sobre la calle Solís estaba cortada porque había allí un escenario con cantantes. ¿Lo que pasa ahora, Nuria? Sí, Mario, lo que yo te contaba recién sucedió sobre Rivadavia, con este grupo de jubilados que estaba ahí. Estamos con Víctor, uno de los jubilados que estaba acá, que se habían acercado, ya decía, con banderas, algunos con alguna cacerola, pero no ocupaban más de un carril y además había muchos medios de prensa con ustedes. Sí, sí, el carril y algunos compañeros sueltos que estaban ahí no ocupaban más de un carril, seguro. Y de repente aparecieron este de la PSA y nosotros le pedimos que se alejaran, que se vayan, que ustedes no estaban haciendo nada. No le hicieron caso, le empezaron a empujar, a empujar, y después se nos vinieron encima. Se nos vinieron encima, entonces ahí empezamos a empujarnos. Terrible, ¿por qué? Porque nos tiraron el gas pimienta ese. ¿Era un grupo de jubilados? Un grupo de jubilados, éramos como máximo 30 jubilados, que lógicamente todos reaccionamos porque le pegaron a un compañero nuestro, entonces salimos todos a reaccionar, que es lo que hay que hacer. ¿Es la primera vez que viene un tipo de movilización así, pidiendo por su jubilación? No, no. Cuando estaba Macri, yo estuve en la plaza, casi pierdo un ojo, porque me pegó el balín acá. O sea, la lucha la conozco, la conozco bastante, porque estuve como delegado de la línea 60, estuve, bueno, fui testigo del caso Mariano Ferreira, o sea, la movilización la conozco, digamos. Pero lo que sí nos voy a aceptar es que nos vengan a patotear, pues yo, de los patoteros, odio a los patoteros, odio a los patoteros. Y que la policía actúe así, peor. Gracias a ustedes. Porque además, Mario, hay una situación, él recién decía, había como mucho un carril y medio, ahora tenés casi dos carriles cortados, sí. Lo que quiero agregar algo a lo último, llamamos a todo el pueblo, a todo el pueblo, llamamos a la calle, y lógicamente llamamos a la CGT, la CTA, que hacer un plan de lucha y paro por tiempo determinado, hasta que caigan todos estos planes, todas estas leyes. Eso es lo más importante. Gracias. Bueno, ese era uno de los reclamos, que la CGT haga un paro general, una huelga general. Y ahora, fíjate, lo que terminó generando esa situación puntual, muy chiquita, fue que se terminen ocupando ahora todos los carriles de la avenida Rivadavia con el tránsito habilitado. Fíjate que vas a ver un colectivo, hay taxi, hay auto, a la altura de Solís, que no pueden doblar y que no pueden continuar tampoco por la avenida Rivadavia. Además de Provincia de Seguridad Aeroportuaria, hay acá en el medio, que ya no tiene ningún sentido, una línea de agentes de Policía Federal, de civiles, pero con sus camperas que los identifican. Mirá, me se retiran, porque lo cierto es que habían quedado acá, tratando de evitar que se sigan sumando gente sobre, desde que venían de la vereda hacia la calle, con estos dos carriles que yo te decía que estaban cortados, pero lo que terminaron generando fue un corte completo de avenida Rivadavia. Hasta las 8. 19, 16 minutos. A propósito de esto, me da el pie justo para preguntarte, Gonzalo, ¿y cuál es la situación de los jubilados en todo esto? Mirá, es interesante, Mario, ¿por qué? Porque esta ley originalmente lo que planteaba era un cambio de esquema de movilidad jubilatoria, reemplazar el esquema nefasto que impuso Alberto Fernández, que para recordarlo a la gente que nos está viendo, se basa, es un aumento, digamos, de la suma jubilatoria, que un 50% corresponde al aumento trimestral de la recaudación del ANSES y el otro 50% a la variación salarial del mismo periodo. Esto reemplazó el sistema que había implantado Macri, que era un sistema que tenía que ver con un 70% vinculado a la inflación del trimestre y un 30% de la jubilación respondía al aumento de los salarios privados del mismo periodo. Es decir, se cambió un sistema que tenía un alto componente de indexación por inflación, por uno en el cual la indexación por inflación desaparece. ¿Qué pasó acá, Mario? Se intentó poner un artículo que establecía que a partir del mes de abril la jubilación en Argentina iba a indexarse por la inflación mensual. ¿Qué ocurrió acá? De vuelta, me parece que hay otro problema de mala praxis política del gobierno que no supo explicar, algo que cualquier manual de macroeconomía explica con mucha facilidad, que cuando vos pasás de un esquema y lo acoplás con otro, lo que se produce es un valle que habitualmente los gobiernos tapan con un bono cuando lo hacen bien. Acá no se anunció ni ese bono para poder tapar el bache que se genera entre un programa y el otro, ni tampoco se explicó lo que pasa con el bache ese. ¿Qué ocurrió? La oposición se agarró de eso, digamos, boicoteó ese artículo y en el boicot de ese artículo se produce un marco comunicacional sobre ese debate que pone al gobierno en el estado de un gobierno que quiere básicamente jorobar a los jubilados. Pero la realidad, Mario, es que el desastre del sistema jubilatorio actual que deja esta jubilación de apenas 105.000 pesos, que hay que, digamos, complementar con un bono para que siga siendo una jubilación patética o quizás un poco menos patética, es un esquema jubilatorio que dejó el gobierno anterior, que no lo impuso mi ley. Por eso llama mucho la atención la protesta del jubilado contra la propuesta de la ley ómnibus. Porque en definitiva la propuesta original, Mario, mejoraba la condición actual de las cosas. A mí no me termina de encerrar la razón de la protesta en lo que hace a la cuestión jubilatoria. Insisto, el desastre de la jubilación actual, Mario, es un modelo que implementó el gobierno de Fernández. Ahora, la pregunta es, ¿todo esto a partir de cuándo se implementa? Mirá, ahora ya no se va a implementar más porque ahora lo que queda es el esquema jubilatorio que dejó el gobierno de Alberto Fernández. Se quitó de la propuesta de esta ley ómnibus el artículo que tenía que ver con generar un nuevo sistema de movilidad que a partir de abril indexaba con inflación. Bueno, esto desapareció y quedó con los temas a discutir más adelante. Todo está como era entonces. Los jubilados van a tener un aumento en el mes de marzo, como corresponde, con el esquema de movilidad que dejó el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, yo te escucho que... Se tiene rezago de dos trimestres, ¿no? No entendés la protesta de los jubilados, pero no son los jubilados los que decidieron eso, son los legisladores. Sí, no, digo, entiendo. Ahora, si la protesta de los jubilados fuese porque realmente preferían una movilidad indexada por inflación, y como eso no va a pasar protestan, me parecería lógico. Lo único que quieren los jubilados, yo lo único que creo es que los jubilados quieren tener una vida digna y el último tramo de su vida. Totalmente. Y en el último mes y medio, la cantidad de jubilados que nos escriben todos los días, que aunque sea, hablemos del tema, porque son los no convidados a todo esto. Pasa. Con lo cual, yo no sé lo que piensan los jubilados, debe haber jubilados de todos los colores políticos, debe haber jubilados kirchneristas, jubilados de la libertad avanza, jubilados los viejos, jubilados viejos con cariño, por favor, no hablo de años radicales, peronistas, jubilados de Eva Perón, de Juan López. Lo que quieren es, busquen una solución y urgente, porque es un tiempo que ya vienen perdiendo hace mucho tiempo. Pasa que, ¿les puedo sumar algo ahí? Porque a ver, me parece que es verdad, la fórmula actual, que además va con rezago de dos trimestres, los pone obviamente en una situación de pérdida de poder adquisitivo atroz, como ya venía pasando desde el gobierno anterior. Los aumentos discrecionales, que sería lo que hoy pasa, como por ejemplo, con los bonos a los jubilados de la mínima, también te ponen en una situación de potencial pérdida de poder adquisitivo, porque vos no sabés, eso estás a dedo de los gobernantes. Había bien, entiendo, Gonza, que una propuesta que era hasta marzo seguir con la fórmula actual y después indexar por IPC, que de alguna manera... Lo que explican los economistas dicen que es imposible hacer eso antes de marzo porque tenés que acoplar un sistema con otro evitando el hecho de que quede, no solo un bache, sino una desaparición del sistema, que tenés que hacerlo empalmando un sistema con otro una vez que hiciste el último pago, que sería el de marzo. Ahora, el gobierno me parece ahí fracasa cuando no dice ok, y además vamos a poner un bono para lograr que ese bache que se genera en el acople se vea subsanado por el bono esperando el aumento de abril que es el que viene con la indexación por inflación. En concreto se quedaron sin el pan y sin la torta. Claro, yo creo que, Mario, te cierro con esto al menos esta parte, digo, creo que en un punto el reclamo legítimo de los jubilados y que se escuche esto, lo pensás que, Mario, la jubilación mínima con bono es la mitad de la canasta básica de un jubilado. ¿Cuánto llega? ¿Cuánto llega? 160. Bueno, ni la mitad. Sí, ni la mitad para hacer números de donde. Ni la canasta hoy, esa es la canasta de hace tres semanas atrás, Gonzá. Y sí, lo que digo es esto, me parece que los jubilados en su reclamo legítimo terminan hoy ensamblados a una protesta contra una ley que en definitiva los iba a beneficiar porque si se aprobaba la movilidad indexada por inflación, Mario, al lado de lo que tienen hoy es mejor o menos peor como diría mi abuelo. Quedate con nosotros, Gonzá, te necesitamos, estamos tomando apunte de cada cosa, estamos trabajando en vivo ahora fuera del Congreso, pausa muy cortita, ya venimos. ¡Gracias!